El equipo muy bien, nosotros teníamos ya muchas ganas de llegar aquí a la India y de empezar este Mundial, al que llegamos con mucha ilusión después de venir de ser campeones de Europa hace 3 o 4 meses venimos con muchas ganas de afrontar este Mundial y sabemos que va a ser complicado, primer partido contra Brasil, campeón de Sudamérica pero bueno, sabemos que todos juntos, unidos y todos a una seguro que las cosas saldrán bien e intentaremos conseguir la victoria en este primer partido Llevamos ya aquí 3 o 4 días y nos estamos adaptando aún estamos en proceso de adaptarnos porque es un país distinto la cultura, el ambiente, el clima y bueno, hay que adaptarse pero lo más rápido posible porque mañana ya comienza la competición y comenzamos fuerte y bueno, es eso, nada más, adaptarnos y todo lo demás ya solo vendrá solo Hemos visto vídeos de Brasil y sabemos que es un equipo muy fuerte, muy físico los americanos son equipos muy físicos que corren todo son muy veloces y habrá que sacar nuestro 200% para conseguir la victoria